Lluvia de fuego Es en la perro de cielos La tierra se abre Y los muertos se levantarán El lío que pasa Misiones aterradoras El que no se aproxima No sucederá el final Es el final de la tierra Es el final de fusión Es el final de la raza humana Es un estervillo ritual Lluvia de fuego Misiones aterradoras El que no se aproxima Es el final de la tierra Es el final de la tierra Es el final de fusión Es el final de la raza humana Es un estervillo ritual Es el final de la tierra 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 Es el final de la raza humana Es el final de la raza humana Es un estervillo ritual Es el final de la tierra 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.